Televisión Se está muy aburrido y busca su inversión Únete a nosotros y tendrás la solución El club de los tigritos tiene toda la emoción Dale libertad a tu imaginación Baila, casa y salta, vive la aventura Llena tu sonrisa con tu hilo de locura Vive la alegría de una bella fantasía Y ruge, ruge, ruge El club de los tigritos tiene un mundo de emoción Y tú puedes disfrutarlo por la mejor televisión Vamos a rugir que ya va a comenzar El club de los tigritos con sorpresas de verdad Y venga realizando fantasía de amor Cruce con los ojos de felicidad El club de los tigritos entraba a comenzar